Seguimos aquí con el segundo vídeo regando bolsas de víveres Mi tía mucho pesa ¿Usted vive aquí? ¿Con sus hijas? Ellas viven allá, miren las casitas que estaban solas ahorita No las viven Ya entregamos ya No hay unas solas para dos ¿Sola para donde? Las casitas porque ahí están viven Ellas si se me dieron la pasierra aquí Es que ellas son mis hijos Ah las que estaban cerradas allá Ellas se viven ahí ¿Usted vive acá? ¿Usted con quiénes viven? Yo vivo, nosotros unos 5 ya no más Dale eso ahí Que pase la que viven Las que viven eh Las que viven eh Si vi dos que estaban cerradas allá Los casitas Gracias Ajá Vámonos niños Un poco de panesina en claro Gracias Va pues, te cuidan mucho Gracias Va pues, de bien Niños ¿Quieres juguetes para Navidad? ¿Aquí pasaron apuntando? ¿Pasaron apuntando niños? No ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien para que sí? Sí, pero no sea así por parte de ustedes Sí, pero aunque no sea por parte mía Si pasaron apuntando Tienen que decir que sí Ay sí, cuando nosotros nos estábamos Dos mil manos y ella nos apuntó Pero si pasaron apuntando Ahora nos apuntaron El niño dice que nos apuntaron ¿El niño dice que nos apuntaron? Sí ¿Lo apuntaron? Va la del cocode va De parte mía ¿Ajá? ¿Quieres que ella salva? Sí Ah, pues Ya ando pasando Va pues Seguimos Seguimos Pero no se vaya a sentar en la bolsa Buenas Dale una bolsa ahí De una ahí Siete atrás y que te la pasaste ya No, porque mucho tiempo están llevando para Es que aquí tenemos dos familias Dos familias ¿Dónde vienen dos familias? Es que es Yo vivo ahí Yo vivo aquí ¿Usted vive arriba? Sí La casita de tabla ¿Y cómo que viven dos familias aquí? ¿No dice que viven dos familias aquí? Sí Ahorita que estoy con él ¿Usted no vive aquí usted? No, yo allá arriba ¿Quién dale otra? ¿Dale otra? ¿Dale otra? ¿Dale otra? Puede ser Ustedes están dormidos ahí, ¿verdad? Pónganse pilas Pásen más para dejar ahí Claro Pásenle con los dos modos que son ahí Ya pues Son ahí Cuando nosotros le preguntamos si ya pasaron listas Ustedes se dan cuenta que muchos de ellos dicen que no Porque esa es una costumbre también que hay acá Eh Les preguntamos a algunas familias si les dan ayudas Y ellos dicen que no Pero sí hay personas que les llevan ayudas a veces Entonces Hay algunos que son sinceros y dicen la verdad Pero hay otros que Que no Por ejemplo ahora se dieron cuenta ustedes que el mismo niño los delató ¿verdad? Los delató y les dijo sí Les dijo sí y pasaron Entonces ellos dicen que no Entonces cuando ya terminamos Cuando nos venimos la muchacha dice Ay que se me olvidó ¿Cómo se va a olvidar algo así verdad? Entonces a veces hay personas que creen que nosotros somos fuertes Pero no es que seamos fuertes ¿verdad? Ni que seamos mala onda con la gente Pero yo creo que ante todo debe de haber sinceridad ¿verdad? Y cuando dicen sinceridad a la gente entonces dan más deseos y ganas de ayudarles Así que vamos a seguir con nuestra labor Hola Hola ¿Dónde viven? Ahí Dani, denme una ¿Y tu mamá? Ella trabaja ¿Trabaja? ¿Trabajando anda? Va pues le vamos a dar una bolsa de vidrio ¿verdad? Gracias Va pues se cuidan Hasta Navidad le vamos a traer juguetes Vaya gracias Seguimos con la próxima Es ahí ¿Dónde está la niña? Hola ¿Cómo están? Bien ¿Contentas? Bien ¿Usted vive aquí con cuántos niños? Sí Como Cuatro Cuatro niños ¿Quieres regalos para Navidad? ¿Quieres juguetes para Navidad? ¿Ah? Sí ¿Cómo te llamas? Vilma Vilma ¿Le queremos dar una bolsa de vidrio? Ah, vale Gracias Para Navidad vamos a pasar ganándoles juguetes Vale Gracias Un o dos días antes de Navidad vamos a pasar Vale Va pues se cuidan Adiós 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 Ahí es donde vemos al niño aquel comiendo tortilla con limón Ajá Quiero Buenas ¿Quieren una bolsa de víveres? ¿Cómo está? Bien Bien, gracias a Dios Que bueno Venga le vamos a dar una bolsa de víveres ¿Usted vive ahí con quién? Con mi mamá Ella vive aparte ¿Aparte? Ajá Entonces le vamos a dar dos ¿Qué tal? Gracias Gracias Que yo lo atendí Gracias Ahí está la pala suya Pues aquí va Ajá Está ayudándole Ajá Mi gracia dijo mi abuela ese Es el niño Es el niño Ajá Mi gracia dijo mi abuela Mi mami ya no deberá ¿Dónde vive ella? Ay a Dios ¿Tu mamá está? No ¿Con quién vive? Con mi hermano ¿Y no está ahí tu hermana? Sí No solo unos pequeñitos hay Hay niños ahí ¿A dónde vamos a pasar por ahí? No Estás en la sombra Estás en la sombra Estás en la sombra ¿Tú ves el calobre? Ahí Buenas 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 Venga le vamos a arreglarlo Gracias Gracias Adiós Adiós A mí A mí no me espero ¿Usted vive ahí con ella? Sí Allí soy ¿Por eso vive en Juan? ¿Es por familia? Sí ¿Es una por familia? Sí Yo soy hija de ella ¿Por eso? Sí ¿Es una por familia? Ajá ¿Es una por familia? Sí ¿Va pues se cuida? ¡Vaya pues! Yo pues la tengo ¿Qué cosa va que la abuelita es hija de ella? Es que... ¡Buenas! Hola ¿Cómo estás? ¿Por qué estás triste pues? Si la vida es linda ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Te amo a tres juguetes para navidad ¿Querés juguetes? ¿De verdad? ¿Para navidad? Hoy no ¿Para navidad? Ya casi Venga le vamos a dar una bolsa de víveres ¿Usted vive en la marina? Sí ¿Y allá que vive? Ahí mi suegra ¿Que no está ahí? No es Que la he venido a buscar y salió ¿Pero ella vive ahí sola? Sí sola Dale otra La nota ¿A su suegra? Sí, gracias ¿Va pues se cuida? Igualmente ¿Va pues adiós? Adiós Seguimos aquí Con estos muchachos ¿Eh? Ajá No, no, no más Sácalo 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 de una verde Sácalo Buenas Venga ¿Usted vive en esa casita? ¿Y ahí quién vive? ¿Son los mismos? Abuela Abuela ¿Y dónde está ella? Usted anda buscando leña ¿Sí? ¿Y vos con quién bebés? ¿Aquí estoy con él? Ah con tu abuela ¿Ves? ¿Te vamos a dar la bolsa de víveres? Sí Gracias Adiós ¿Qué tía? ¿Por qué se va riendo? Es que ella es sonriente ¿Se va riendo? Se va a rir de la señora Ella dijo que era... Yo soy hija de ella Ella es que se puso nerviosa Sí Se puso nerviosa Se puso nerviosa la bolita Nerviuda Nerviosa Nerviosa Nerviuda se puso Buenas Venga 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 hablemos Un rato No se ponga avergonzada No se ponga triste Que la vida es linda ¿Cómo está? Pues bien gracias Ah sí me gusta que hablen ¿Con quién vive ahí? Con mi mamá Con su mamá ¿Ella no está? Ella no ¿Queremos darle una bolsa de vidrio? Te voy a rir Aquí hay niños también ¿verdad? Sí Pasaron apuntándolos para darles juguetes para... No sé si pasar Tal vez tu mamá Cuando están las mamás Es que mi mamá casi no pasa O sea solo las tardes que vienen Si no lo apuntaron de todas maneras Vamos a traer este... Juguetes extra Vaya gracias Para antes de navidad Adiós Adiós Lo que pasa es que cuando pasaron apuntando Tal vez estaban cerradas algunas casas Sí, es que sí Porque salen Ah salen Buenas, 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 buenas ¿Hay gente? Compra, compra la manilla, manilla, manilla ¿Vendo chuchitos, chuchitos? ¿No compras chuchitos? No ¿Por qué? ¿Cómo por mí un hombre? No, yo te voy a dejar Mira usted como es conmigo, pues Compra, ¿no? Venga, vamos a borrarla una bolsa de víveres Como molesta este patojo, usted ya no lo aguantamos Mire, gracias No me creyó que no estaba veniendo chuchito, ¿no? Gracias de repente me van a dejar mis paliados me van a pegar una morongueada que me van a dejar más negro lo que soy compre chuchites chuchites buenas buenas estamos regalando víveres compre su vajilla para navidad no hay gente aquí buenas 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 ando vendiendo chuchitos me compran de carne y de carne de sope porque no me cree de carne de sope bien rico a donde vive usted aquí queremos darle una bolsa de víveres este matojo no se aguanta usted si la banda me mira mentiroso que es ella si me va a comprar tamales de sope no quiere comprar tamales de sope si son igual que los de gallina miren los de gallina comen cualquier cosa y el sope come carne son mejor los de sope entonces cuántos viven ahí? dos familias dos familias pero parte o uno pues puch no le creo yo tantas familias viven ahí dos allá de ave no pero allá de ave le vimos dos a quinta no pero es que no les vamos a dar dos bolsas de víveres para que se ayuden en algo es que es una por casa pero como yo veo más de una se las voy a dar dos va pues se cuidan la próxima me compran los tamales adiós se ríe de repente me van a pegar el marido de ella usted va a salir con un espuma de sope esa no hay nada como así machetea que me agarra hola hola me compraría un tamales de sope será? jajaja venga le queremos regalarnos bolsa de víveres gracias hay donde vive usted? aquí? aquí? aquí va se cuida vaya gracias Dios bendiga gracias ay chijote aceptamos bendiciones aceptamos bendiciones la de tío la de tío Juan aceptamos ya? la unción buenas 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 hola no me quieren hablar va? no hay nadie no me quieren hablar que linda la niña miren hola 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 tiene sus colochos igual que tus colochos buenas esta tu mamá? tu mamá? es tu mamá que venga? vendiendo tamales vendiendo tamales porque es por casa que estamos dando vivimos dos bien la casa que tenemos yo vivo en la orquera ah aquí arriba? si y por que viva arriba? viva aquí abajo? le damos una bolsa de vidrio le damos una bolsa de vidrio niños para navidad para navidad le damos tres juguetes muchas gracias ahorita vamos a pasar ahí allá de las tres tu mamá lo estas? ah tu papá? ah bueno adiós adiós bueno bueno mi gente aquí vamos a dejar este videito y vamos a seguir eh todavía ayuda suficiente no? gracias no se pone pila esta señora jajaja vamos a molestar no solo que llaman cachirulada de voz cuando hay tía chula bueno vamos vamos a seguir aquí todavía faltan familias para adelante así que lo dejamos con este vídeo no se pierdan el próximo